Andamos conociendo las cabritas ¿Vas a tocar? ¡Ay! ¡Uy! ¡Para! ¡Tócalo aquel! Ya lo viene demasiado chiquita ¡Qué lindo! ¿Y esta de aquella? Sí ¿No es esta o no? Sí Los cuatro, junto a ella ¿Y esta? Ella es así ¡Ay! Quiero que la chumera también ve ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿aaaaah! ¡Oh! 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 ¡No sé, quiere vivir a el otro quiere vivir a a la pancha y me estás viendo ay que lindo hombre no, no, no no, no, no es arisco entonces le he caído bien vamos a ver si me sigue que grande este pan no, no, no no, 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 no